hola qué tal amigos de claire educa cómo están espero que de lo mejor en esta ocasión hemos llegado ya al vídeo número 47 en el que vamos a aprender y a conocer un poco más acerca de la herramienta excel learning en su versión 2.1 con excel learning nosotros vamos a poder generar algunos paquetes llamados score para posiblemente importarlos a nuestra plataforma con moodle vamos a conocer un poquito acerca de esta herramienta de hecho en el vídeo anterior ya habíamos empezado a descargarlo acá lo tengo antes de instalarlo quiero que conozcamos dicha dicha herramienta en específico el entorno de trabajo al abrir excel learning nos encontramos con cuatro zonas bien diferenciadas la estructura que es lo que vemos aquí en color rojo podremos crear índices de nuestros contenidos el menú principal que es la parte superior donde podremos gestionar los archivos la impresión las exportaciones los estilos las preferencias de usuario y la ayuda lo que tenemos en color amarillo son las actividades que acá se conocen como hay device que son diferentes actividades que podemos incluir en los contenidos generados y por último del lado derecho tenemos el área de trabajo que tiene dos pestañas en la pestaña autoría podremos visualizar los contenidos creados y en la pestaña de propiedades podemos incluir metadatos referentes a nuestras creaciones vamos a irnos ahora a los i device que son las actividades para conocer los tipos de actividades que podemos cargar tenemos actividades de presentación de información de forma textual actividades no interactivas actividades de información no textual y actividades interactivas cuáles son las actividades de información de forma textual texto libre objetivos conocimiento previo nota actividades no interactivas actividad reflexión actividad de lectura caso práctico actividades de información no textual galería de imágenes lupa sitio web externo artículo de la wikipedia rss applets de java ficheros adjuntos y por último actividades interactivas rellenar huecos pregunta de elección múltiple pregunta de selección múltiple pregunta verdadero o falso cuestionario score y actividad desplegable perfecto en el vídeo anterior veíamos cómo descargar excel learning en mi caso yo tengo un sistema operativo de mac por lo tanto lo que hice fue descargar un paquete para este tipo de sistemas operativos vamos a proceder a instalarlo doble clic perfecto tengo acá la aplicación excel learning lo que voy a hacer es cargarla a la carpeta de aplicaciones no voy a mi carpeta de aplicaciones lo que voy a hacer es arrastrar esa aplicación aquí a mi doc para empezar a trabajar con él bueno en el vídeo anterior también les comentaba acerca de la versión del sistema operativo que estoy utilizando en mi caso estoy utilizando la versión de mac en su versión mac os sierra la versión 10.12 y vemos que esta aplicación de excel learning puede trabajar sin ningún problema con esta versión del sistema operativo bueno vamos a configurar acá las preferencias generales seleccionamos un idioma vamos a seleccionar el idioma español y vamos a seleccionar un navegador por defecto a mi me gusta el navegador safari es el que voy a utilizar y guardo esa esa configuración voy a quitar esta opción para que esta ventana no se muestre cada vez que yo inicie excel learning bueno se carga mi interfaz ahora todo en español y vemos por acá las áreas que nosotros habíamos trabajado en este en esta página oficial vemos el entorno de trabajo acá vemos el menú principal acá vemos el área de la estructura acá vemos el espacio de las actividades o iDevice y de este lado tenemos el área de trabajo donde contamos con la pestaña de autoría y la pestaña de propiedades bueno vamos a añadir una nueva página en esta nueva página vamos a colocar la siguiente información vamos a darle doble clic para cambiar el nodo o tema voy a ponerle a este tema ramas del diseño gráfico y dentro de esta de este tema voy a cargar alguna de estas actividades bueno vamos a colocar una actividad de rellenar huecos las instrucciones van a ser las siguientes lee lea el párrafo que aparece abajo y complete las palabras que faltan acá vamos a colocar el texto con huecos acá voy a colocar el texto con huecos que rellenar voy a colocar la siguiente oración la ilustración tradicional es la que realizas con las técnicas que desde la antigüedad se utilizan esa es mi oración ahora la palabra que voy a ocultar es esta de tradicional la selecciono y le doy clic a este botón ocultar o mostrar palabras ahí la tengo y listo ahí tengo mi actividad de tipo rellenar huecos puedo colocar aquí alguna repolimentación y también puedo especificar si quiero una calificación estricta es decir si quiero ser un poco preciso en cuanto a los errores ortográficos por ejemplo acá dice también que si la respuesta correcta es elefante con E mayúscula y el chavo pone elefante o el elefante serán considerados como bastante cercanos y por lo tanto lo va a tomar como correcto bueno acá podemos dejar esta opción y listo acá incluso podemos mover nuestra actividad a alguna de estas áreas alguna de estas alguna de estas estructuras y listo entonces acá me regreso a la estructura en la estructura luego voy a ramas de diseño gráfico y acá voy a poder observar lo que ya tengo yo almacenado en esta opción o en esta área vamos a ver cómo podemos observar la vista previa de lo que estamos realizando en el menú utilidades nos vamos a visualización previa para ver nuestro trabajo tenemos acá nuestro home aquí está el home y acá tenemos el menú que nosotros creamos acá este es un menú o una página y en esta página nosotros tenemos una actividad de tipo rellenar huecos la ilustración vamos a colocar la palabra correcta que hace falta la ilustración tradicional y vamos a darle clic a enviar mi respuesta ha sido correcta que pasaría si yo colocara tradicional con la T mayúscula también la considera de manera correcta que pasaría si yo colocara tradicional en lugar de la C una T aquí si me la marca de manera incorrecta y si toda la palabra la escribo en mayúscula perdón todo en mayúscula me lo toma de manera correcta bueno vamos a agregar una nueva una nueva página esta página bueno aquí va a ser el hijo de ramas del diseño gráfico si yo quisiera que este hijo formara o fuera parte de los hijos de home y no de ramas del diseño gráfico lo que hago es simplemente subirlo acá y ven ustedes que home es el papá y contiene a dos hijos ramas del diseño gráfico y tema bueno acá vamos a irnos a tema podemos renombrar ese esa página y vamos a ponerle este el nombre de diseño industrial que es una de las ramas del diseño gráfico y que voy a hacer acá acá voy a colocar una actividad vamos a ver de que tipo una cantidad de imágenes no puede ser ahora es añadir las imágenes imágenes que tengan relación con esa actividad esas imágenes las voy a tomar presaditas de una tarjeta que yo tengo por acá por acá hay algunas vamos a ver hay un buen de imágenes vamos a ver esta ahora tiene mucho que ver pero es para modo de ejemplo solamente podemos añadir varias imágenes una imagen más vamos a ver esta imagen a ver si no está muy componectada ok no pasa nada una imagen más acá lo que estamos haciendo es crear una carilla hagamos una imagen más en la parte de abajo podemos colocarle una descripción ahí está y esta actividad yo la puedo mover a cualquiera de estas páginas que yo ya generé voy a agregarla ahora a la página de diseño industrial y vamos a ver cómo se cómo se ve nuestro trabajo en visualización previa vemos que se carga la nueva pestaña tengo el home tengo dos páginas en diseño industrial tengo una galería de imágenes al darle clic me amplía esa imagen me la muestra en tamaño completo tengo que regresarme para poder observar la otra imagen vean ustedes acá tenemos también otros compañeros de la escuela y bueno poco a poco va creciendo nuestro score creado acá desde nuestro nuestra aplicación llamada Excel Learning vean ustedes que Excel Learning lo estoy trabajando desde un navegador y desde acá yo puedo estar moviéndome por cualquiera de las áreas por cualquiera de los espacios del entorno de trabajo de Excel Learning hasta ahorita simplemente tenemos acá una pregunta de tipo rellenar huecos una galería de imágenes podemos agregar vean ustedes preguntas de tipo verdadero o falso en cualquiera de las páginas que tenemos por acá podemos cargar más páginas en fin podemos crear un buen de actividades acá en información textual vean ustedes que podemos darle un toque más educativo a nuestro a nuestra actividad colocando en primer lugar cuáles son los conocimientos previos que el estudiante debe contar para poder trabajar de manera adecuada en nuestra en nuestro módulo o en nuestra materia algunas anotaciones los objetivos de esta actividad texto libre para colocar información de cualquier tipo vamos a agregar esta actividad de tipo lupa vean ustedes que hacemos acá colocamos un título colocamos un título actividad de tipo lupa vamos a ponerlo por acá observa detenidamente etcétera etcétera tenemos por acá una imagen podemos cargar una más vamos a cargar esta imagen que es el logotipo oficial de nuestra escuela podemos indicar acá algunas opciones vamos a cambiarle aquí al 200% en el zoom ah no está bien el 100% zoom inicial y zoom aumento 200% vamos a aplicar cambios y bueno vamos a irnos acá nuevamente a utilidades vista previa para ver dónde está nuestra actividad de tipo lupa nos vamos al home ahora más del diseño gráfico diseño industrial y vemos que nuestra actividad de tipo lupa también la cargamos en esta página por eso es que nos aparece de este lado ahí está nuestra actividad de tipo lupa vamos a ampliar ampliar acá o cambiarle acá los valores y vean ustedes ahí está nuestra actividad de tipo lupa podemos editar sin ningún problema esas actividades de hecho si nos damos cuenta excel learning es demasiado intuitivo podemos darnos cuenta dónde podemos tocar dónde no podemos tocar acá voy a crear mi imagen de un o mi lupa de un tamaño de mil por mil píxeles y acá voy a moverlo a ramas del diseño gráfico listo voy a utilidades visualización previa me voy a ramas del diseño gráfico y ahí vean ustedes que tengo mi lupa un tamaño de mil por mil píxeles acá puedo ir viendo si lo quiero más grande más pequeño dependiendo de la asignatura de cada uno de ustedes pues lo pueden dar una utilidad real a cada una de estas actividades y bueno una vez que terminemos de crear nuestro score lo interesante de esto es que puede empaquetarse y cargarse en nuestra plataforma de moodle vamos a llevar a cabo esa actividad de exportación vamos a hacerlo de la siguiente manera nos vamos a archivo vamos a darle exportar en estándar educativo vamos a seleccionar score 1.2 vamos a colocarle un nombre aquí está mi primer score se guarda como carpeta comprimida de tipo score y la voy a guardar en documentos y listo voy a guardar me voy a documentos y ahí debo ver ese paquete ya puedo cerrar mi ventana cierro me voy a documentos y vemos que acá tengo mi paquete score bueno para no hacer muy largo este video vamos a dejarlo hasta ahí en el siguiente video vamos a ver cuál es el proceso para jalar este paquete score que hemos generado nosotros con excel learning a mi plataforma moodle nos vemos en el siguiente video nuevamente hasta la próxima